Sí, sí, pero estamos en esa etapa que no nos salen las cosas. Creo que los goles van a hacer un buen partido, en una cancha grande, donde ellos quisieron aprovechar eso, pero creo que el partido fue bueno. Nadie creo que va a venir acá y va a ganar fácil. Pero hay cosas de corregir, como todo, y cuando andan en la mala, como quien dice, tiramos un centro y no salen un gol en contra. Pero la predisposición de los jugadores fue bárbara y cada vez vamos a mejorar más, estoy seguro. Y además jugar contra estudiantes se lucha no solamente con los 11, sino que hay adentro. Sí, sí, uno no quiere más que una dama, pero la verdad, no nos cobraron dos penales, fue una jugada clara, pero bueno, ¿qué va? Estamos todos en toda la liga de Río Cuarto. Se juega, no se liga, bueno, hay que seguir trabajando en la semana. Sí, yo estoy totalmente seguro que este equipo va a salir. Este hoy me demostró también el carácter ante un rival que es importante, uno que me dice que es importante y además también lo aguantamos de lo físico, de todos lados. Así que creo que estoy seguro que vamos a salir. Gracias, Iván. Gracias a vos. Bueno, estamos entonces. Arturo, bueno, un punto importante, un partido bastante intenso. Sí, va a estar Roque. Sí, yo creo que una mala fortuna en el primer tiempo. Nos íbamos 1-0 arriba, faltaba la última jugada y una mala fortuna, como te decía el Curita, y cosas que pasan. Estamos, yo creo que un poquito, que no podemos salir de esta situación, nos hacemos gole en contra. Mirá, yo creo que jugamos un gran partido y merecíamos algo más, pero bueno, un empate no está mal en esta cancha. Exactamente, vos lo decías, también digo, Escobar, confía en el equipo, hay que seguir trabajando, porque hay algunas distracciones, pasa lo que pasó al comienzo del segundo tiempo también, ¿no? Sí, por eso te decía, no podés regalar nada porque nadie te regala nada, pero bueno, yo creo que laburando y siguiendo firme vamos a poder salir de esta situación que estamos, que necesitamos ganar un partido para poder salir. Hay que seguir trabajando en la semana, ¿no? Sí, nos quedó duro que meterle. Gracias. Bueno, Diego, partido bastante duro, intenso ante estudiantes, Diego. Sí, ¿cómo andás? Sabíamos que era un partido difícil, tanto por los puntos, por el rival que nos enfrentábamos. Le agradecemos el estado de la cancha, somos un equipo de buen pie y estas canchas te invitan a jugar. Creo que fue un lindo partido, de buen ritmo, por el momento tuvimos la pelota nosotros, por el momento ellos, pero creo que fue un justo empate, creo que fue un justo empate. Sí, además el estudiante es un equipo que juega muy bien por ahorrar el piso y que permite jugar también al rival, ¿no? Sí, sí, como te decía, proponen el buen fútbol, no hay roces, entonces el que se descuida o el que le erra en una distracción, la paga cara. Creo que no es un mal punto, pero no nos tenemos conformados porque nos estamos alejando del objetivo principal. Hay que seguir trabajando, hay equipo, bueno, el trabajo está en la semana, a veces no se dan resultados positivos, ¿no? Sí, sí, cuesta adaptarse. De a poco vamos agarrando la idea que nos propone Diego. Hace mucho y cambia en la intensidad, en la tenencia de pelota y creo que el equipo está preparado para eso. Por ahí con errores, con defectos, fallas en la semana, pero el grupo trata de encarrilar al que se descarrila y tratamos de tirar todo para adelante. Claro, justamente vos decías el grupo, lo importante es que el grupo esté bien. Sí, sí, es la clave. Yo siempre digo que no es un equipo de fútbol, es un grupo. No pretendemos ser amigos afuera de la cancha ni afuera del club, pero adentro nos tenemos que defender como hermanos, eso lo tenemos claro. Pero si se da, se da, ¿no? Es ser amigos, estar siempre tratando de... Sí, 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 es la clave y uno de los puntos que nos queda claro en la charla de Diego es que el grupo no se tiene que fallar entre ellos, porque lo único que perjudicamos somos nosotros porque ponemos la cara. En las buenas, como todos nos van a aplaudir y en las malas, siempre recibimos críticas constructivas, positivas y siempre hay dos o tres perejiles que nos van a perder, pero bueno, la clave, como te decía, es que el grupo esté fuerte.